Equipamiento tecnológico importante para el laboratorio que nos permite resolver el tema y controlar la calidad del agua y saber las características del agua antes con un procedimiento más rudimentario, eran 6 días, ahora es en 12 horas con equipos modernos, pero además varios equipos que nos permiten hacer ese trabajo descentralizadamente en toda la provincia. También hemos visto un nuevo equipamiento que se ha comprado para resolver el tema de la turbiedad del agua y bueno, recorriendo de nuevo la planta recientemente inaugurada, hace muy poco tiempo, mejora la provisión de agua potable para toda el área metropolitana, que antes tomaba solamente de Guerrero, ahora se toma de Yala y hay una vertiente en Lozano también. Estamos con un buen esquema de provisión que antes no había y ahora tenemos que hacer obras complementarias para la distribución. Así que ayer estuvimos con el presidente de Agua Potable viendo las obras complementarias para terminar de asistir bien todo Alto Comedero, palpala también y reforzar la provisión que genera la planta SNOPEC. Se ha hecho también un ducto hasta la zona de los perales para garantizar también un doble esquema de provisión para los perales, Chijra, Bajo la Viña, toda la zona del frente del río Grande. Así que bueno, estamos con estas obras complementarias que tenemos que terminar, que ya hemos aprobado y que vamos a empezar de inmediato. Vamos a tener muy buena provisión de agua potable garantizada, no solo en toda la ciudad, sino en algunos lugares que eran críticos, como Alto Comedero y Palpala. Es fundamental porque es el agua que cuando abrimos un caño tomamos y tiene que ser muy buena calidad. Y tenemos acá equipos que no tienen en todo el país. Somos, diría, la cuarta provincia que tiene equipos de esta calidad. Así que bueno, estamos realmente mejorando toda la tecnología. Y como digo, no solo acá en esta planta de Altos Reyes, sino que todos los equipos de laboratorio que se han comprado es para generar un esquema descentralizado y controlar la calidad del agua en todo el territorio de la provincia.